Hola, ¿qué tal? Inglés en un minuto. Vamos a hablar en general de los animales. Las cosas que tienes que saber es, en inglés, es acerca de la conducta. El truco de este tipo de, vamos a decir, nano-vídeo, es que yo te doy palabras, tú las buscas en el diccionario, y luego estas palabras te sirven para poder escribir y ampliar tu vocabulario. Otra palabra muy importante es la palabra mate, tanto en el nombre, tanto como nombre, como verbo. Para hablar de los animales, esto lo tienes que conocer. Es muy fácil, búscalo en el diccionario. Y el último, bueno, es un verbo, la última palabra que te quiero dar es ley, porque es muy importante para luego distinguir entre los animales que hacen unas cosas relacionadas con esto o no la hacen, inglés, en un minuto.